¿Qué tal? Soy Adriana Leonardo Carranza Gacinto. Soy del Salón Primero A, mi tutora es Sarita Torres y estudio en el Colegio Saco Oliveros. Si pasas por una carretera, ¿tomaría el puente o no se salió? Tomaría el puente para estar más seguros y para que no ocurra ningún accidente. Buenos días, mi nombre es Sebastián Ochichoque, de Primero B, de la institución Saco Oliveros. ¿Qué te pareció que vengamos a la institución educativa para hablarles sobre temas de seguridad vial? Muy útil, porque nos dieron, gracias a ustedes, nos han dado mucha información. ¿Cuál sería el consejo que le darías a los estudiantes como fue para que respeten las señales de tránsito? Es que usen la calle con mucho cuidado, porque con otros accidentes de hoy en día ya no se sabe lo que va a pasar. ¿Te gustaría que regresemos a la institución educativa para darle más charlas de seguridad vial? Sí, porque nos dieron mucha información y sería, escuchar más nos sería más útil.